hola amigos del canal todo bien vengo a contarles que me aprobaron la monetización de este mi humilde canal por lo tanto como ya sabrán llegué a las 4000 horas de visualización y los más de mil suscriptores que fue lo que conseguí primero y bueno esos son los requisitos para enviar tu canal a revisión y hay una persona física no es una inteligencia artificial es una persona como vos y como yo que revisa el canal para ver si aprueba o no yo mandé la solicitud el sábado a las 13 horas y el lunes de mañana me fijo en el correo electrónico en el gmail y bueno ya me habían mandado ese el mail el correo electrónico que me decía que había aprobado mi canal para la monetización se ponen a imaginar que si me puse muy contento y bueno gracias a todos los los suscriptores del canal que vuelven dos por tres en los vídeos y me dan para adelante o sea que son amigos del canal bueno quiero comentarles más o menos unas cosas que le pueden servir a ustedes si les interesa y bueno lo que hay que hacer luego de que te apruebe la monetización no voy a comentar eso porque youtube te va guiando en el paso a paso y temas de los impuestos en fin yo lo que sí te voy a recomendar para que puedas alcanzar la monetización de tu canal son cosas bastante importantes porque por ejemplo no puedes reutilizar contenido eso no te va a monetizar y eso te va a hacer que desapruebe en tu canal para la monetización entonces estaba anotando algunas cositas que te quiero recomendar bueno empiezo el contenido tiene que ser original tiene que ser tuyo creado por vos y libre de música con derechos de autor o cualquier otra cosa que tenga derechos de autor y no un contenido reutilizado que vos tomes un vídeo de facebook o de algún portal por ahí lo subas a youtube y pienses que vas a monetizar eso por ponerle un poco de música o lo que sea o sea que contenido reutilizado no te lo van a aprobar no te va a monetizar el canal importante que en los vídeos se distinga quién es el autor de los vídeos del canal o sea que vos hables aunque no salgas en cámara que sea reconocida tu voz en todos y todos los vídeos yo tengo vídeos que no digo nada son simplemente vídeos vídeos por ejemplo tengo uno de apex jugando con el i3 3240 y no me acuerdo la gt 1030 y simplemente lo subí así con los mostrando los fps y eso pero el contenido general a eso me refiero que es importante el contenido general en el contenido general este se entiende que qué es lo que eso es lo que hago yo y bueno yo he tratado de hablar y comentar la mayoría de mis vídeos bueno comentarios del dueño del canal que tenga significado que tenga sentido no es sólo si vos ponés cosas delicantes y no son comentarios tuyos que tenga algún sentido no el vídeo eso también es desaprobable por decirlo de alguna manera y bueno y el nicho de tu canal que sea claro digamos a lo que se dedica a tu canal que sea claro si es de cocina si es de videojuegos arte yo que se lo me entienden que el nicho sea distinguible o sea que sea que se puede identificar tu canal con un nicho en los vídeos o sea de que trate en los vídeos de un tema particular como ya dije videojuegos y lo que sea arte blogs bueno bueno voy a dejar el vídeo por aquí este espero que les vaya bien y bueno si quieren que esté hablando de esto en los próximos vídeos me dicen me dejan su like y entonces seguiré hablando de estos temas si les sirve si quieren me lo hacen saber y seguiré conversando de estas cosas y contándoles de mi humilde experiencia en youtube que pasen bien será hasta el próximo vídeo chau chau chau